Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Sagitario, en esta semana te dice el tarot que ha llegado el momento de que pongas una dualidad en tu vida, de que dejes que lleguen esos mensajes a tu vida, va a venir un cambio muy importante posiblemente en tu trabajo, algún ascenso, algún cambio maravilloso que te va a dar una satisfacción. Tú acostumbras mucho a fantasear, a volverte una persona iracunda. Una persona iracunda es una persona que todo lo imagina, pero le da miedo expresarlo, le da miedo externarlo hacia los demás, por el que dirán o porque tú mismo, tú misma te vas boicoteando en tus ideas y en tus pensamientos. ¿Cuándo? Debe de ser todo lo contrario, debes de externar tus pensamientos, tus ideas, debes de ser una persona emprendedora para que la gente que esté a tu alrededor en cuestión laboral, pues pueda ver qué es lo que estás haciendo y bueno, pues puedas tener ahí grandes dividendos. Y en general, bueno, pues aprende a expresarte, aprende a externar tus emociones con quien tú sepas que vas a poder tener un buen consejo, una buena guía. En el amor te dice el tarot que esta semana déjate llevar por los consejos de esa persona que está a tu lado, esa amistad, ese compañero, compañera de trabajo, que lo único que quiere pues es guiarte para verte feliz, verte tranquila, tranquilo y en paz. En esta nueva relación, en esta nueva oportunidad que el universo te está dando de conocer, de convivir, aprende a disfrutar lo que tienes, aprende a disfrutar lo que la vida te está dando y no te condiciones a que tenga que ser algo específico o que tenga alguna línea. El amor, en el amor no puedes condicionar, tú da, recibe, recibe y da, bueno, pues es un juego mutuo, por eso están en una nueva relación para poderse conocer. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio, compartiendo tu hogar bajo el mismo techo con alguien, te dice en el tarot que esta semana ha llegado el momento de escuchar, aprende a escuchar a tu pareja, cuáles son sus necesidades, qué necesita y posteriormente hazle saber las tuyas. Pero ojo, lo que tú estés dispuesto a solicitar es lo que tú tienes para dar. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el tarot que no hay de qué preocuparse, tú diviértete, conoce a las demás personas, date la oportunidad de retomar nuevas amistades, de retomar esos consejos de tus amigos, de tus amigas, de las personas que te aman y que te quieran. Disfrútalos, conócelos nuevamente, date la oportunidad de acercarte a tu familia y vas a ver que en el momento menos esperado el universo te estará poniendo una persona a la cual pueda ser tu compañero de vida por algún instante o de ahí en adelante. Ok, en la prosperidad te dice el tarot que el haz de oros te va a llevar hacia el éxito, hacia la prosperidad, tu lugar de trabajo, tu negocio está protegido por tu poder superior. Así que únicamente hay que trabajar, no dejes de trabajar, no dejes de promocionarte, no dejes de anunciarte, de hacer promociones, de llevar una buena relación con tus empleados, estoy hablando en la parte del negocio, con tus clientes. Ofréceles un plus en el servicio que tú estás dando para que ellos sigan contratando tus servicios, sigan llamándote para que tú puedas dar el servicio o prestes esa atención que a ellos les gusta y por eso es que te llaman. Y en tu negocio nunca dejes de ser una persona emprendedora y proactiva porque nada más están observando qué es lo que estás haciendo para de ahí tomar una decisión que va a cambiar tu vida que es un buen ascenso. En tu suerte te dice el tarot que tu día de éxito y de prosperidad es el día miércoles, tu número de la suerte es el 1 y el 7 y el color que te va a dar esa paz y esa tranquilidad es el color amarillo y blanco en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.